La crema de la Casona En este proyecto son las mujeres jefas de hogar. La totalidad de las familias viven en situación de extrema necesidad y recibieron un terreno por parte de la Asociación de Desarrollo Indígena de Cotobrús. En su mayoría se dedican a labores de agricultura y comercio dentro de este territorio. En las viviendas predomina el uso de la madera tratada contra fuego y resistente al agua. Cuentan además con aleros anchos en los bordes de los techos para atender la costumbre local y proteger de mejor forma la casa ante las lluvias frecuentes. Están construidas sobre pilotes de concreto prefabricado con 98 centímetros de alto como medida preventiva ante inundaciones y es posible usar la parte baja como una bodega. Y le decía yo no puedo creerlo, o sea todavía siento que es una casa que me están prestando. Y me decía no, no, tranquila, dice su casa, te sientas de segura. Para el Banco Popular y Desarrollo Comunal lo que buscamos es que haya bienestar para los costarricenses en tiempos difíciles para todos. Todas las casas cumplen con las especificaciones de calidad y seguridad regulados en el país y en las que están localizadas en lugares de difícil acceso, por lo que el Bambi aprobó la instalación de un panel solar para garantizar iluminación en las noches y el uso de utensilios de cocina, radio o televisión. Gracias. Gracias.